¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, esta vez estamos a 16 de junio del 2018 y nos trató venir aquí al San Manuel, venimos con el equipo más básico y bueno, es un evento de 3 años y algo así entonces pues vamos a pasar lo rico y les seguimos mostrando, seguimos chambeando como ustedes ya los conocen pues bueno, les sigo mandando saluditos a la gente que me sigue en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y a todas aquellas personas que confían en nuestra chamba vamos a seguir adelante y bueno, para el mes de julio tenemos unos grandes eventos, esperemos poder mostrárselos saludos a toda la gente y bendiciones, estamos en contacto con Lidia y Lidia, suelido tubo 7757075936, así que un pequeño panel del equipo Estamos con ustedes gente bonita, nos vemos al ratón para el baile y que sigamos grabando que le siga grabando chiquito ahí, y me voy nos vemos al ratón para el baile y que sigamos grabando a la chica y levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimientos de sí y así, moviendo la cintura, así, así, con movimientos de sí y así, con movimientos de sí, así, con movimientos de sí, así, con el muñeco de lo para aquí y si vamos a ir a la pista y nos quedamos aquí con la mía que te ha enseñado esta torre viene a la pista el show vamos y como como sigue como sigue y arriba las mujeres sonido 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 sonido